Con el concierto de esta noche en el Teatro Cervantes de Málaga, este bello espacio en el que nos encontramos, damos por concluida la gira o el tour de David Bisbar Filarmónico Bay Cosentino. Y bueno, pues al igual que en las otras tres ciudades, Almería, Madrid y Granada, el éxito garantizado en cuanto a asistencia, todo vendido. Y bueno, al ser el último de los conciertos, pues la compenetración del artista de David con la Ocal, con la Orquesta de Ciudad de Almería, pues va a ser la mejor de las cuatro, por aquello de que ya está más rodado. Muy satisfactorio haber colaborado, participado en este proyecto. Felicitar a Juan Cruz y a Claudio Cascales, a la Ocal, con su director Michael Thomas al frente y, como no, a nuestro querido artista David Bisbar. Enhorabuena para todos. Ya estamos aquí en el Teatro Cervantes de Málaga, en la última parada de la gira David Bisbar Filarmónico Bay Cosentino. Podemos decir que estamos llegando a la última parada para cumplir el sueño que un día tuvo Paco Cosentino y que nos encargó a Santiago Amí de unir la música de David Bisbar con la música sinfónica que en este caso yo realizo. A todo ello le hemos sumado la Orquesta Ciudad de Almería y logrado hacer un producto únicamente almeriense con Cosentino y David Bisbar a la cabeza de este proyecto. Evidentemente la evaluación es una evaluación altamente positiva, ya que la repercusión que está teniendo en todos los medios y en las redes sociales y en el diario está siendo muy importante. No podíamos dejar de nombrar a la persona que tal vez más ha trabajado para que este proyecto llegue a buen puerto a Santiago, Alfonso. Santiago ha coordinado desde el primer día hasta el último todo y cada uno de los parámetros que conforman esta gira. Con lo cual podemos decir que el encargo que se realizó y el sueño que se pidió ya se está cumpliendo. Muchas gracias. Ha sido una experiencia increíble con un gran artista, con una gran orquesta y todo bajo el apoyo de Cosentino, Juan Cruz y trabajando con gente como Ludo Vico que ha sido un enorme placer para mí y un honor. El último concierto de la gira Giralmónica. Estoy feliz, muy contento porque ha sido un viaje que, bueno, he descubierto muchas más cosas que no pensaba descubrir en este sueño. Por lo tanto, de nuevo he vuelto a superar los sueños sobre otros sueños. Así que me quedo encantado en ese sentido. Os quiero muchísimo y a por el próximo proyecto. ¡Gracias! 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 Te siento sus cargas y su amor es cariño Cada noche larga junto a mí La joya de los dos Quieren tener cariño Cada noche larga junto a mí Buscando la que muera Ya no sabes que fue Que el preso de la brilla no diga Que no siempre me aboré Que nunca me olvidé Que mi vida es tu desierto Y me aboré Con descanso Dígame también Que solo junto a ella Puedo respirar No te jamás estrellas En el sol Me calientas Y hoy estoy Solo aquí No te jamás estrellas No te jamás estrellas No te jamás estrellas No te jamás estrellas ¡Oh, no!